¡Vamos! ¡Chavarí, ¡buena! ¡Fuera! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Sabía que venías a rescatarme! Tú no sabes lo que pasó. Gracias a ese cholo me quiere matar. Tú no sabes lo que me ha hecho. Se me quedó en las cibicherías, mis trabajadores me mataron. Ya, ya, ya. Te ponen pena. ¡Ok, bueno! ¡Tranquilo! Por un día tres, corre. ¡Tres, dos, uno! ¡Corre! ¡Aaahh! ¡Fuera! ¿Por qué lo he disparado, imbécil? Las cosas eran entre tú y yo. Te vas a arrepentir. El que se va a arrepentir eres tú. Por haberte metido en mis negocios. Si vas a disparar, mátame Porque si no lo haces, te juro que estés donde estés Te voy a encontrar y te voy a reventar No te preocupes, yo nunca fallo ¡Fuevera! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Saleza la bala! ¡Fuevera! ¡Fuevera! ¡Déjame ver! ¡Fuevera! 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 ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Sí, está bien Lo que pasa es que yo me tiré solo de nervios porque... ¡No le digo! Pensé que me iba a morir Está bien, ya, ya, ya Está bien, no pasó nada, tranquilo Está todo bien, está todo bien ¿Tienes alguna herida o algo? No, se me duele de la caída nada más Ya, ya, está bien, tranquilo, ¿ya? Tranquilo, tranquilo, cálmate, 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 cálmate Todo está bien, está muerto, todo está bien, ¿ya? Tranquilo ¡Mis trabajadores! Yo lo sé, ahí vamos a ver eso, ¿ya? Yo lo sé, vamos a ayudar, tranquilo, tranquilo Ahora vas a ir a la clínica y te vas a curar ¿Está bien? Ya, anda, anda por ahí Ya, anda, anda por ahí Gracias, hermano, te quiero mucho, tú siempre Ya, 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 ya Preocupándote por mí, me voy a la clínica Ya ¡Gracias, señor Mandrill! ¿Qué te he dicho? Oye, ¿qué te he dicho esas cosas? ¿Ah? Tú eres bien marrón, bien marrón ¿Cómo te llamas? Ramón ¿Cómo de hombre? Ramón, Ramón ¿Cómo de hombre? Ramón, Ramón Ya, así te llamas, ¿ya? Prórate bien, prórate bien ¿Hemos hablado de eso ya? Yo me voy a ir, no te molestes, pero estoy contenta Ya Voy a la clínica Ya ¿Tienes un sol? Dale, un sol No tengo Dale para nosotros Y no sé bien Gracias, señor Mandrill ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué tengo he dicho? Ya están ubicados Ya están ubicados De nada, de nada, no hay problema Ya Va a ver, vamos A ver, y de ahí te llamas ¿Qué pasa? No le pasó nada, por suerte.